Catamarca Catamarca crece porque sana, porque cuida y porque abraza. Porque la salud también se construye. Porque estás tranquilo sabiendo que contás con un SAME más equipado y eficiente. Porque si vos no podés llegar a la salud, la salud tiene que ir a donde estás vos. Porque estamos invirtiendo como nunca. Y porque la salud de los más chicos es nuestra prioridad número uno. Catamarca crece. Crece porque hace.